y finalmente un regalito sorpresa que es eso que si bueno ya estamos en la casa y piero y abrió mi regalo guau qué bonito vamos a abrir si vamos a abrir para poner aquí una foto ya está bonito gracias y aquí está el otro posta retrato no sé si ellos habrán ayudado y con la mami perdón para mí armarlo pero ahí está está bonito ya ya terminó de armar de abrir quiere ya no sé ni qué estoy hablando es calor hoy día sí ya estaba yendo el calor pero bueno está saliendo por ratos con cuidado con cuidado se abre aquí está con todos amaneció mal les diré amaneció con fiebre con la gargantita y justamente le acabo de comprar este hay unos jarabes para que tome está bonito miren se da una cuota y se ha comprado este portarretto felicidad de felicidad dices pero bueno mucho mucho bueno se llegó el día de las madres vamos a salir en familia vamos a ir a saludar a las mamitas que tenemos cerca tanto de mi esposo como de parte mía y ahorita nos estamos yendo a la calle ya almorzar están listos los niños mi esposo y yo también estoy lista así me arreglado ya después me van a hablar de arreglarita bueno esperamos pasar un día bonito espero que ustedes también lo pasen muy bonito por el día de las madres y me he aplicado este a los ojos me he aplicado este aquí en la parte de abajo me gusta cómo se queda cómo queda primera vez que lo uso y me ha gustado bastante realmente está bien bonito así que bueno pues vamos a la calle y voy a compartir un poquito ya saben que a veces omito la bulla los derechos de doctor pero voy a tratar de compartirles ahí lo que va a ser este y lo olvidaba así como vamos a estar saliendo de un lugar a otro voy a llevarme ese también para la cartera este de aquí este perfume que me regaló mi suegra como es cartero o bueno bolsillero lo voy a llevar voy a riquísimo así que ahí este que no falte en la cartera una colonia un perfume ahí pequeñito que se pueda llevar para estar corriendo rico ahorita lo van a ver a piero también como ha quedado de churro por ahí tenemos a piero miren qué guapo qué guapo dios mío bueno yo voy con mis sandalitas subí un rosito para enseñarles bueno aquí pidiendo mi chuleta de chancho saladita y papas fritas y ni qué decir de la bebida después les digo que contenía santiago marisco y aquí barro con marisco bien vamos a comer miren qué detalle dos piñas coladas estamos viendo a visitar a la abuelita de mi esposo la señora elsa sólo que no la puedo grabar porque está un poquito delicada está en cama a menos que le pregunte si la puedo grabar pero no quiero no creo que quiera pero así que ahí vamos ahí va santiago piero adelante con su regalito santiago también santiago me enseñe tu regalito un osito con florcita que tiene luces y aparte me cansé su ramito de rosas naturales también está piero con su corazoncito piero a ver enseña tu corazoncito a ver guau qué bonito le vas a regalar a mamá elsa ya le hace un beso no creo que lo pueda grabar no no y mi hijo con su ramo de rosas me venía un ratito aquí a real plaza estamos hermanitos vieron sus churros dice mi hijo que moduñeca le digo que regalarme algo necesito de regalos para mamá vamos a ver voy a entrar a la sala porque no es toda la tienda recorrí y nada me gustó nada a pesar de que hay ropa bonita por acaso hay algo que me gusta joyas aquí no nos gustan todas las joyas dios mío qué belleza vamos a ver por acá ropita no son no son amor está corriendo haciendo las suyas ahí por acá ok por acá así así me va a comprar donde ve para correr ahí quiere ir perfect que la mamá quiere ver ropa corre 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 y ahora si ven vamos a ver zapatos vamos a ir a la sección joyas y ahora otra vez y ahora igual ¡Suscríbete! 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 Me acuerdo de estas sandalias Están bien bonitas pero... se quedan después he visto un modelo así parecido todo marrón con ese color abajo, todo marrón pero yo quería así toda blanquita así pero no hay ya este están bonitas, nunca he usado este color marrón, quiero cambiar están bonitas así blancas me encantaron más las otras blancas y este es parecido al taco de este zapato un poquito más este de acá es un poquito más pero... ahí está sí este zapato es de Santiago que me compre ¿y qué creen? son los únicos es el único par que queda nosotros nosotros vimos desde platanitos allá en Real Plaza había 8 y este 7 yo soy 7 y ese es el único par que me dicen que queda están bonitos y una cartera sí me faltaría así que voy a ver si también me puedo sacar si no ya a navidad chico i un par de dos de a dos dos de dos dos a dos Dice que al canal le gusta estar acá, pero están mirándolo. Estos abetitos. El otro es el bol. ¿Y bien? ¿Qué te gusta mirar? ¿De qué buscas? ¿De Goku? Sí, de Goku. ¿No digo yo? ¿De abelitos? No, de Goku. 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 No, de Goku.